El día que yo no quiera que irme, diría a mi familia no enterrarme, que no quiero irme, y si tengo que irme a mi quemarme, y tirarme la ceniza por la piedra de esa piedra que se encuentra junto al puente de canar. Para que luego las olitas marineras me devuelvan a la lilla y allí me vuelva a formar, y así ponerme a triangular con mis coplas de carnaval, volver al agua con el sol y esperar si una noche va. Desde llama Catalina, de Catalina a la pareja, de la pareja, hasta la orilla de la villa de la muraña, por la noche ensayaría a la playa, para que suene más que limpia. Mi psicoponía en España, mi psicoponía en España, mi psicoponía en España, mi psicoponía en España.